He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Que al llegar hasta el umbral Hubo un cantado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que te deja el yuján El rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto el Jesús Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Ahora estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tus penas yo he rezado Y ha rodado en tu portón Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Y nada, nada queda en tu casa natal Solo telaraña que te deja el yuján El rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto el Jesús Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde está? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¡Gracias por ver el video!